Música Para toda esa raza de la costa chiapaneca Que pura buena aventura, viga Música Su nombre es el camarón Por el oficio del dueño Es un alazán de salvo Que está bastante ligero Buena aventura es la cuadra De ese bonito careto Música El teletubio en Oaxaca Miró al potrillo una tarde Le comentó al contador Es vino y hay que arriesgarse Por doce mil va pa' chiapas A riaga pa' prepararse Música En sus primeras carreras Muy ligeros se soltaba A la nena tres caminos En dos cincuenta clareaba En carril buena aventura Ahí su historia comenzaba A un futuriti en Oaxaca La invitación les llegaba En carril de corazones Al camarón coronaba En trescientas la lanchita Y a la camellia dejaba Y a la何ca Y a la comellia dejaba allá para el señor Agustín Sánchez también, hoy vino a disfrutar y se vinieron, se vinieron los caballos, viene la pirueta, viene el deseo, viene el casado, viene la pirueta, en la carrera señores, en la carrera, se vinieron el deseo. Tiene una patita blanca y rayadita la frente, es un óscuro gateado, le pusieron el cadete, yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente, allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó, corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor, los dueños de una prietita, daban pesos por tostó, administrando sus fuerzas, el cadete demostró, los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó, despistando los relojes, la carrera les ganó. Ahí que rojo yo y su hermano, ya les fueron a pagar, unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar, polo michiel al cadete, se lo llevó a descansar. Había un Futurity en Denver, la bolsa era buen dinero, por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron, clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero. Venía una yegua a la sana, la trajeron por ligera, la montarró y baldillés, salió en la puerta de afuera, el randimondo al cadete, le tocó junto a la fiera. Quebró adelante la yegua, y luego se separó. Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó, tiene corazón el cuacu otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!